¿Azul? ¿Sí? Haz lo que quieras, pero no toques mi Big Mac. Di que me quieres o le disparo. Hazlo. No. ¡Azul! ¡No! ¿Qué has hecho? ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Por qué? ¿Estoy atorado? ¿El piso y el techo son iguales? ¡Oh! ¡Ay, por Dios! ¡Es el dinosaurio más lindo que he visto! ¡Rojo! ¿Qué? ¡Déjame salir! ¡Te ayudaré! ¡No me pegues! ¡Eres muy débil para salir de tu huevo solo! ¡Bienvenido al mundo! ¡Rojo! ¡Soy un dinosaurio! ¡Al fin llegó el día! ¡Miren mis dientes! ¡Puedo romper lo que sea! ¡Vamos, dame algo! ¡Necesito perseguir un herbívoro! ¡Vamos, Azul! ¡Hay puro chisme! ¡Oh! ¡La puerta de Jurassic Park! ¡Dice isla! ¿Es una isla? ¡Esto es una isla de supervivencia! ¡Será uno de los retos más difíciles! ¡Pero si lo logras! ¡Seremos millonarios! ¡E incluso millonarios, Azul! ¡Dinosaurios! ¡Dinosiris! ¡Mis amigos están aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pasa! ¡Debes preguntarte dónde están mis amigos! ¡Escucha! ¡Por cada 50 subs en este video que vean ahora! ¡Te daré un huevo iris aleatorio! ¡Y puedes obtener un dino iris aleatorio! ¡Chicos! ¡Suscríbanse! ¡Cada suscripción nos ayudará! ¡Tendré nuevos dinosiris! ¡Qué bien! ¡Rojo! ¡Se superó! ¡No escatimaste en gastos! ¡Así es! ¡No escatimé en nada! ¡Escucha! ¡Estas jaulas están muy sucias! ¡Espero que las limpies antes de irme! ¡Bueno! ¡Chicos! ¡Hay que arreglar todo! ¿Qué me dio? ¡Tengo herramientas! ¡Las tomaré! ¡Oh! ¡Un bloque uno! ¡Rojo! ¿Puedo colocarlo donde sea? ¡Claro, Azul! ¡Es tu isla! ¡Tú la diseñarás! ¡Espero que! ¡Oh! ¡Es verde! ¡Oh! ¡Es una estatua! ¡Así es! ¡No es él! ¡Eso de subs! ¡Ven aquí! ¡Te enseñaré algo! ¡Este! ¡Es! ¡John Hammond! ¡Rompí algo! ¡Azul, ten cuidado! ¡Destruyes mi isla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Así es como! ¡A ver! ¡Cuando se suscriban! ¡Tendrás un ticket y los cambiarás con John! ¡Y te dará premios! ¡Un sub ticket! ¡Bien! ¡Tendré uno por cada suscripción! ¡Huevo rojo! ¡Verde! ¡Por Dios! ¡Oh! ¡Cohetes! ¿Para qué los necesito? ¡Oh! ¡Oh! ¡Azul! ¡Es el subcontador! ¡Aquí obtendrás! ¡Oh! ¡La tenga! ¡La tenga! ¡Es uno de suscriptores! ¡Se suscriben! ¡Gracias, chicos! ¡Oh! 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 Recuerda, 50 por cada huevo! ¡Bien! ¡Eso es todo! ¡Suerte! ¡Tengo cosas por hacer! ¡No uses el huevo rojo! ¡Soy yo! El rojo no. Bien, no lo usaré. Hola, John Jamón. ¿Qué vende? Bien, 50. ¿Quién primero? Creo que, ah, naranja. Él es otro carnívoro. No quiero triceratops ni nada como eso. Necesitamos dinosaurios que coman carne. Carnívoros. Otra parte de la isla. ¡Miren esto! ¡Oh, la jaula azul! Tenemos que construir una jaula para cada dinosaurio. Puedo traer muchas cosas. ¿Saben qué quiero? Los jeeps. Podría buscar uno. Sería genial. ¡Puedo chapotear en el agua! Pero falta comida. De hecho, ¿saben qué? Voy a romper el bloque uno. El bloque uno puede invocar monstruos, pero también ovejas y vacas. Podemos comerlas. Si traigo más dinosaurios y no hay comida, se comerán entre sí. Que eso no pase aquí. ¡Vamos! ¡Ya tenemos una vaca! Vaca, vaca. ¿Sabes, señor vaca? Quiero hablar contigo. Solo una mordida. Una mordidita. Ven aquí. Te comeré. ¡Listo! ¡Qué gran bocadillo! Calma, señor John. No voy a comerte, ¿sí? Tengo comida. ¡Oh! ¡El subcontador! ¡Los tickets! ¡Ay, 61! ¡Perfecto! Podemos traer más dinosaurios. Voy a pedir el naranja. ¡Qué emoción! ¡El huevo naranja! Tiene que nacer. ¿En dónde? ¿Saben qué? Lo pondré en la jaula. Porque naranja podría despertar enojado y hambriento. Así que lo mantendremos aquí. Eso es. Tengo madera. Voy a levantar un pequeño muro en caso de que algo malo pase. ¡Veamos! ¡Nace! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya desperté! ¡Tome una pequeña siesta! ¡Oh! ¡Hola, pequeñín! ¡Vamos! ¡Nacerás muy pronto! ¡Oh! ¡Vamos, pequeño! ¡Vamos! ¡Tal vez necesite ayuda! ¡Vamos, pequeño! ¡Abre los ojos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Naranja! ¡Oh! ¡Está molesto! ¡Está... ¡Ay, no, 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 no! ¡Soy azul! ¡Tu amigo! ¡Un colega carnívoro! ¡Comida! 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 ¡Está bien! ¡Ah! ¡Tengo comida! ¡Ah! ¡Me la comí! ¡Sígueme! ¡Puede cazar algo por aquí! ¡Con permiso! ¡Había una vaca! ¡Ah! ¡Hay un cerdo! ¡Vamos, naranja! ¡Ahí! ¡El cerdo, la vaca, hay muchos animales! ¡Sí! ¡Cómetelos! ¡Mientras más comes, más crecerás! ¡Sí! ¡Señor John Hammond! ¡Voy a poner defensas! Tengo 11 tickets, quiero una bazooka, no tengo munición, pero es por si naranja se descontrola. ¡Hay que prepararse! Por eso Jurassic Park falló, no tenía generadores de reserva. ¡Oh! ¡Más tickets! ¡Gracias por suscribirse! ¡Quiero un millón de suscriptores antes de fin de año! ¡No sé si pase, pero suscribirse nos ayuda! ¡Falta la mitad para otro dinosaurio! ¿Cuál será? ¡Tal vez cian! ¡Cian o verde! ¡Quizá verde! ¡Ya tenemos un branquiosaurio! Naranja, ¿dónde estás? ¡Estoy siendo cazado! ¡Cielos! ¡No, no, no, no! ¡Los cazadores! ¡Naranja! ¡Aquí, atrás! ¡Cuidado! ¿Te llenaste? Sí, gracias, azul. ¡Ah, de nada! ¡Ah, tú! Alto, ¿oíste algo? ¿Pero qué? ¡Un bandido! ¡Quieres robar los dinosaurios! ¡Mira! ¡Naranja! Bien, calma, estoy preparado. Lo tengo en la mira. ¡Ven aquí! ¡Ay, no! ¡Tampa eso! ¡Fallé, fallé! ¡Naranja tras él! ¡Vamos al agua! ¡Al agua! ¡Me lo comeré! ¡Nar! ¡Acaba con él! ¡Ah! ¡Murió! ¡Naranja, nadamos mal! ¡Vamos a tierra! ¡No somos de agua! ¡Traigamos uno de agua! ¿Qué dices? Bueno, ya tenemos a verde, púrpura, azul o lo que seas. ¡Y yo! ¡No, no, no! ¡No soy púrpura! ¡Soy azul! ¡Ese no es verde, es un peluche, no es él! ¡Veamos el subcontador! ¿Sabes qué? Yo voy. ¡Naranja! ¡Necesitamos! ¡Comida! ¡Comida! ¡No! ¡No te comas a John Hammond! ¡Es amable! ¡Inventó a los dinosaurios! Bueno, a Jurassic Park, construye tu jaula, ¿sí? Así podrás salir. Tendrás la llave, pero necesitas un hogar. ¡Una jaula hogar! ¿Y luego me comeré a John Hammond-son? ¿John Chuletón? ¿Saben qué? Suena delicioso. ¡Compremos otro! ¡Bien, John Hammond! ¡Quiero comprar a Cian! ¡A verde no! ¡Queremos uno de agua! ¡Un dinosaurio de agua! ¡Van a ser aquí, en el agua! ¿Por qué es un dinosaurio de agua? ¡Se congela! ¡Cian es un dinosaurio de hielo! ¡Huyelo iris! Pronto nacerá y tendremos el tercer dinosaurio del parque. Cuarto con el peluche. ¡Me quedé dormido! ¡Tickets! Me dormí junto al subcontador. ¿Cuántos van? ¡24 suscriptores más! ¡Están dementes! Hola, John Hammond. Necesito cohetes. ¡Compraré algunos! Es dinero, pero hay que proteger a los dinosaurios a toda costa. ¡Nadie puede! Bien, gracias. Recarga. ¡Veamos si Naranja construyó su jaula! ¡Naranja! Digo, su hogar. Tengo que decir hogar. Lo hago todo esto por rojo. Los dinosaurios no deben escapar ni desearlo. ¡Esto luce bien, naranja! ¡Hola! ¡Creciste! Veo que tienes una pequeña piscina, árboles... ¡Oh, vaya! ¡Sí, el césped alto! ¡No vayan al césped alto! ¡No puedes verme! ¡Sí, es difícil verte! Necesitamos comida. Toma mis herramientas y rompe el bloque 1, ¿sí? Bueno, si encuentro McDonald's, es mío. ¿McDonald's? ¿Eso da McDonald's? No tomes la malteada Grimmace. No quiero volver ahí. ¡Naranja, debes compartir! ¡No voy a compartir! ¡Oye, dame eso! ¡No, no, no! ¡Tú estás rompiendo todo! ¡Cómete a la gallina! Eso me gusta. Esperen, tenemos que ver al dinosaurio de... ¡Naranja, te lo comiste! ¡Lo puse aquí! ¡Puse... ¡Naranja! ¡Hola! ¡Sian! ¡Hola, Azul! ¿Cómo estás? Estoy muy emocionado de verte aquí. ¡Mírate! Azul, seré honesta. Mi jaula es algo pequeña. ¡Está bien, pero...! Perdón, Sian. Hay calamares que puedes comer. Voy a nadar contigo. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡No podrás nadar con esos bracitos! Sí, tengo brazos pequeños, pero tengo una gran cabeza y unos bracitos. ¡Voy a morderte! ¡No, no, no muerdas! ¡Oye, alto! ¡Basta! ¡Perdón! ¡Es divertido! En fin. ¿Sabes, Naranja? Sian fue un error. Quiso comerme. No me cae bien. Sí, ella... ¡Cielos! ¡Un helicóptero! ¡Se salió! ¿Y? ¡Un helicóptero! ¡Rar! ¡Ay, no! ¡Bandidos! ¡Cielos! ¡Ay, esto es malo, Naranja! ¡Van a mi jaula! ¡No, no pueden llevarse nada! ¡Bien! ¡Nos dispara! ¡Voy a responder! ¡Mayday! 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 ¡Copiado, copiado! ¡Cúbrete, Azul! ¡Cúbrete! ¡Pedí! ¡Oh, pedí! ¡Impacto directo! ¡Lo vencimos! ¡Ay, por Dios! ¡Naranjas y An están bien! ¿Sí? Iré a ver... ¡Oye, atrás! ¡Ve al agua! ¡Vengo hambre! ¡Atrás! ¡Vengo hambre! ¡Ven, Naranja! ¡No, atrás! ¡Toma el bordero! Bueno, gracias. ¿Por qué intenta comernos? ¿Tiene calamares? No sé. Iré al contador. Vamos por otro dinosaurio. ¡Rayos! ¡Nadie se suscribió! ¡Solo tengo 39 tickets! ¡Ah! ¡Vamos, chicos! ¡Oh, gracias! ¡Es uno! ¡Bien! ¡Oh, dos! ¡Tal vez no hay muchos viendo! ¡Solo hay cuatro! ¡Oh, cielos! ¡Están fuera de control! ¡Gracias, gracias! ¡Bien! ¡Esto! ¡Uh! ¡El millón está cerca! ¡47! ¡64! ¡Y podemos comprar munición! ¡John Hammond! ¡Ya sé! ¡Hizo rugir a un dinosaurio! ¡Claro que sí! ¡Verde o amarillo! ¡Verde! ¡El dinosaurio verde y munición extra! ¡Ya nos atacaron dos veces! ¡Hay que defendernos! ¡Más! ¡Tengo 14 cohetes! ¡Compré el amarillo! ¡Oh, no! ¡El verde! ¡Vamos a poner el huevo debajo del peluche! ¡Justo ahí! ¡Oh! ¡Verde nacerá pronto! ¡Azul! ¡Oh! ¡Naranja! ¡Hola! ¡Mira! ¡Encontré McDonald's! ¡Es mío! ¡Es una Big Mac! ¡Es una Big Mac! ¡No! ¡Regresa! ¡Voy ya! ¡Nunca! ¡Por favor! ¡Tengo hambre! ¡Puedes comerte la hamburguesa Junior! ¿Una Junior? ¡Muy bien! ¡Esto! ¡Yo comeré la Big Mac! ¡Sian! ¡Raw! ¡Sian! ¡Sian! ¡Regresa! ¡No! ¡Hay problemas! ¡Naranja! ¡Oh! ¡Escapó! ¡Oye! ¡Naranja! ¡No puedo! ¿Qué pasó? ¡Atrás! Bien. ¿Sabes qué? Iré por amarillo. Él puede llevarnos. ¡Eso nos ayudará a encontrar a Sian! ¿Azul? Sí. ¡Haz lo que quieras! ¡Pero no toques mi Big Mac! Di que me quieres o le disparo. Hazlo. No. ¡Azul! ¡No! ¿Qué has hecho? ¡Azul! ¡Ting-tong! ¡Rojo te matará! Vine a visitarlos. Quería ver cómo va todo. ¡Rojo! ¡Todo está! ¡Naranja apenas! ¡Apenas comenzó! ¡Le falta el césped! ¡Hizo volar mi Big Mac! ¡No es cierto! ¡Destruyó mi Big Mac! ¡Bien! ¡Tengo a Naranja hará su jaula! ¡Empezamos a construir la jaula de Sian! ¡Sian! ¡Dime, Azul! ¿Algún bandido? ¡No! ¡Un helicóptero! ¡Nos encantan los helicópteros! ¡Oye, Azul! ¡Pregunta! ¿Qué pasó por aquí? ¡Oh! ¡La están limpiando! ¿Qué? ¡Así no se limpian, Azul! ¡Explotó! ¡Oh! ¡Perdón! ¡No soy conserje! ¡Debo saber si los bandidos atacaron! ¡No fui a la escuela de conserjes! ¡Es que yo! ¡Tengo otro huevo por aquí, Rojo! ¡Sí! ¿Lo ves? ¡Ya tienes a Naranja y Verde! ¡Ah! Esperaba más suscriptores, pero... ¡Ah! ¡Está bien! ¡Verde pronto nacerá! Y después... ¡¿Dónde están?! ¡Se está enojando! ¡Rojo! ¡Olvidé decirte! ¿Qué? ¡Azul dejó ir a Sian! ¡No es cierto! ¡Basta! ¡Basta! ¡Dejaste ir a Sian! ¡Ay, por Dios! ¡Está bien! ¡Está bien, Rojo! ¿A dónde fuiste? ¡No me digan que Sian se fue por ahí! ¡Sí! ¡Azul la dejó! ¡Ay, por Dios! ¡No la dejé! ¡Ella! ¡Manhattan está por allá! ¡¿Sabes lo que hiciste?! ¡Estoy en muchos problemas! ¡Tengo que irme! ¡Tengo que irme! ¡No tienes que hacer nada! ¡Debo ir con el ejército! ¡No nos encierres! ¡No nos cierres, Rojo! Yo... Más tickets. Los suscriptores ya son cuatro más. Podemos comprar el huevo amarillo. El pterodáctilo. ¡Ayúdenme, chicos! Amarillo puede llevarnos a buscarla antes de que llegue a la ciudad. ¡Exactamente 50 más! ¡Sí! El huevo amarillo. Cuando lo saquemos, podremos obtener el cuarto dinosaurio. ¿Por qué verde sigue? ¿No ha nacido? Tal vez otro lugar. Tal vez necesita césped. Debe ser eso. Y amarillo debe ir arriba. Los pterodáctilos son aves que vuelan. ¿Podemos subir? Sí, bien. Ahora... ¿Qué fue eso? ¿Qué pasa? Escuché algo. ¿El árbol? ¡El huevo nació! ¡Ya nació! ¡Jerónimo! Verde, soy yo. ¡Ah, hola! Tu padre. ¿Qué? Hola, papá. ¿Qué sucede? Estaba dormido. Sí, sí. Eres carnívoro. Esta oveja, cómetela. No eres vegetariano. Confía en mí. No le miento. ¿Yo como carne? Te comeré. ¿Sabes algo? Cuando cierro mis ojos, parece que guiño. Porque tengo un ojo botón. ¿Qué? 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 ¿Qué sucede? Amarillo, bájame ahora mismo. Relájate, relájate. Tienes mucho por explicar, Azul. ¿A qué te refieres? Amarillo, acabas de nacer. Yo soy tu padre. Eres un dinosaurio. Sí, eres un dinosaurio. Azul, no tiene sentido. Ah, amarillo. Nací en un nido. Olvida eso. Da la vuelta. Hay que atrapar a Sian. Escapó. Bueno. Está en mi jaula. Vamos. Síguela. Hay que detenerla. Ay, no. Destruye todo. Muy bien. Amarillo. Voy a bajar. Baja. Voy a descender. Ay, no. Quiere comida. Persigue todo. Estamos cerca. Sian, le diré a Rojo que... Aléjense. No, me comeré todo. Detente. En nombre de los dinos, Iris. Debes detenerte. Voy a saltar. A ustedes. Cuidado. No, 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 no. Hay que irnos. Estoy varado. En medio de... Ahora estás en mi dominio. Sian. Vamos. Amarillo, vuela. Te comerá. Las aves no nadan. Sian, sé que estás confundida. Bac, escúchalo. Bac. Sian. Está bien. Está bien. Los dinosaurios. Rojo acabará con todo si no nos vamos. Ah. Trabajaremos juntos. Me gusta este lugar. Crecí mucho. Volvamos a tu jaula. No, 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 no. Me persiguen. Es como un tiburón. No, 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 no. ¡Gol! ¡Naranja! ¡Cuidado! ¡Cuidado, amarillo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡Eso fue genial! ¿Qué? ¿No fue genial? Ahí viene. ¡Corre, corre! ¡Esta loca tiene hambre! ¡Naranja! Bien. ¡Casi me come! ¡Haya creación! Chicos, necesitamos más suscriptores. ¡No hay nada! ¡Hay que terminar esto! ¡No puede seguir así! ¡El rojo! ¡Podría funcionar! ¿Qué dinosaurio será? Por favor, suscríbanse. Gracias, gracias. ¿Cuántas tenemos? ¿Tres? Está bien. Eso no es mucho. ¡Continúen! ¡Sí! ¡Naranja está molesto! ¡Ay, no! ¡Es cierto! ¡Ahí viene! ¡Chicos! ¡Suscríbanse! ¡Me los como! ¡Ahí viene! ¡Listo! ¡Con eso basta! ¡Vamos, naranja! ¡Está rompiendo todo! ¡Ay, Dios! ¡Subió a tierra! ¡El huevo rojo! ¡Lo tengo! ¡Di! ¡Ah! ¡No se comerá yo un chuletón! Perdón, Sian. ¿Se murió? No sé. Hay un cerdo. Escucha sus latidos. Ve adentro. Yo abriré su boca, ¿sí? ¡Toma sus! ¡Oh! ¡Está viva! ¡Está viva! ¿Qué? ¡Cómeme! ¿Qué pasó? ¡Naranja! ¡Ah, tú! Casi te come. ¿Eres tonto? Sí, soy tonto. Bueno, estoy llena. Volveré al agua. ¿Fuiste a Manhattan? Solo digamos que tiene menos gente. Plantemos esto. Vamos, pequeñín. Ya casi. ¡Me lo comeré! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira, naranja! Tenemos un dino dinosaurio. Hola, rojo. Hola. Hola, rojo. ¿Azul? ¿Qué? Más vale que no sea un dinosaurio. ¿Por qué no querrías eso? ¿Qué? ¡Te dije que no uses el huevo rojo! Yo no lo pedí. ¡Yo! Mi mente. Ay, no, Azul. ¿Qué? Pedí que bombardeen la isla por el mosasaurio. ¿Qué? ¡Idiotas! ¿Querían matarlos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me trajeron? ¿Y las bombas? ¿Sólo para morir? ¡Ah! Rojo. No. Ay, Dios. ¿Por dónde vendrán? ¡Cancélalo! ¡Llámanlos! ¡Sí! ¿Que lo cancele? ¿Con qué? ¿Mis patitas? Ay, creo que ya es tarde. Más vale que no sean. Ahí vienen. Van a fallar, ¿verdad? Ay, por Dios. Está bien, amigos. Está bien. Desaparecieron. Tengo. Así se extinguieron los dinosaurios. Escucha. ¡Escucha! Al morir, volveremos a la fábrica. Así funciona esto. ¡Ah! No lo creo. Nos volveremos radiación. Ay, Dios. Bien. ¿Podemos correr? Salten al agua. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!